El día de hoy la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación hizo un llamado a los docentes, padres de familia y estudiantes a defender la educación pública, pues mediante la ley 057 el gobierno pretende convertir este sector en privado, perjudicando severamente la contratación educativa y minorar el apoyo en la canasta formativa, como los restaurantes escolares, el transporte e infraestructura, entre otros, y dejarlo a disposición de las diferentes alcaldías municipales. Pero también vamos a alertar a padres de familia que se vuelven los cobros educativos en matrícula y pensiones, porque el gobierno no quiere volver a dar gratuidad en la educación, como también le va a entregar los tres grados de preescolar al sector privado, acuerdos que había hecho la FECODE desde la Ley General de Educación y pactados en el 2015-2017, de que gradualmente el gobierno se fuera haciendo cargo de los tres grados de preescolar. Otro atentado contra la educación en los municipios es que docente, administrativo, infraestructura o cualquier necesidad educativa deben ser de recursos propios de los entes municipales y departamentales. Por eso el gran llamado hoy del Magisterio Colombiano y en el día de ayer suntuosas marchas de los estudiantes universitarios y profesores en defensa de la educación superior. Teresa Zúñiga, presidenta de la Subdirectiva de Educar, manifiesta que este gobierno está negando la educación al pueblo colombiano y pagar la onerosa deuda externa, afirma que está consumiendo el 50% del presupuesto nacional. Por otro lado, advierte que las obras en educación que se están llevando a cabo en el puerto caldense están paralizadas, por lo que se hace necesario entrar a verificar el sistema a implementar como la jornada única, la cual todavía presenta diferentes falencias y no cumplen con las condiciones para mantener a menores de edad casi nueve horas diarias en un plantel educativo. Al señor secretario de educación y advertimos a los concejales, ninguna institución del municipio, ni urbana ni rural, cumple la normativa para la jornada única, como también rechazamos de plano el intento del señor alcalde de hacer de la educación, de certificar la educación en el municipio. No pueden ni siquiera hablar de un 20% en cumplimiento, porque nosotros entendemos que los presupuestos de gobernaciones y alcaldías están quebrados, es decir, es solamente lo que llega del Ministerio de Educación Nacional, que es una tercera parte. Entonces, que no sigan engañando a la comunidad, lo que están creando es parálisis al interior de las instituciones, incomodidad para estudiantes y maestros, y justificando una obra que los contratistas no quieren cumplir para pedir recursos al Ministerio de Educación Nacional, o sea, al Fondo de Infraestructura. Esta jornada hoy es de precalentamiento a un paro nacional indefinido, si el gobierno de Duque insiste en sacar adelante el proyecto de ley 057, que es la absoluta privatización de la educación.